Inspirado en la madre de Don Bosco, fundador de la congregación salesiana, el comedor Mamá Margarita se ha convertido en un refugio de alimento físico y espiritual para muchos ancianos desamparados. Todo comenzó en el año 1986, cuando un grupo de católicos buscaba la forma de ayudar a un sector necesitado de la sociedad salvadoreña. Ellos andan solos en la calle, no hay quien por ellos, entonces aquí en el comedor se les brinda ese hogar que no lo tienen, por lo menos por horas. Ellos se sienten acogidos, amados y se respetan entre ellos mismos. Entre ellos tienen ya una familia, podríamos decir, entre ellos mismos se cuentan sus historias, se ríen, disfrutan y también en el comedor una vez al año tenemos un paseo que los llevamos al mar. Donde ellos disfrutan de lo lindo bañándose en el mar. Todos los días, más de 150 adultos mayores asistan a este comedor para recibir su desayuno y almuerzo. Ellos han sido abandonados por sus familiares y se sienten felices al haber encontrado un lugar donde les brindan cariño y atención. Pues está muy bonito porque ayudan a todos los ancianos. De verdad lo que es. Todos los mayores de edad vienen a comer acá. A mí me gusta el pollo, la carne. Estamos haciendo, adornando los nombres de nosotros. Nos ayudó bastante. Yo entiendo que me he relajado bastante de lo que estaba doliente de mi cuerpo. A mí lo que más me gusta es la roja y leche que dan el día lunes y las soquitas que hacen. Y como no tengo yo ayuda de nadie, yo vengo los días lunes. Desde que me salí de trabajar, yo los días lunes vengo aquí a comer. Pero detrás de la noble obra de ayuda están muchas personas involucradas que hacen posible que estos abuelitos reciban sus alimentos a diario. Tú sabes que toda parroquia tiene un trabajo que es evangelización y promoción humana. Entonces la evangelización la realizamos a través de la catequesis, la predicación, los sacramentos y la visita a los sectores parroquiales. Y la promoción social la organizamos a través de estos centros que existen en nuestra parroquia. Ustedes saben que servimos a los adultos mayores los 365 días del año. Entonces en esta promoción social también va metido la palabra de Dios en la evangelización. Porque estos ancianos, adultos mayores, antes de comer, reciben alguna proyección de palabra de Dios. Además, un equipo de cocineras son las encargadas de preparar con mucho cariño los alimentos. Doña Paola ya tiene más de 10 años de trabajar en el comedor. Pues me siento muy bien, me siento feliz de estar aquí con los ancianos. O sea, yo ya me siento en familia con ellos. Me tengo que levantar a las 4 y media. O sea, porque donde yo vivo el transporte no es muy bueno. Entonces hay que mañanear para estar aquí, digamos, la entrada es a las 7, pero siempre estamos antes de las 7. Casi siempre hay varios que nos dan las gracias. No todos, pero algunos sí nos dan las gracias y que es rico, que queremos más. Si hay más, se les repite. Sin lugar a dudas, la obra de todos en el comedor Mamá Margarita sirve de inspiración para el compromiso social que todos tenemos, como un proyecto humanitario que ayuda al adulto mayor desamparado. Para Hola El Salvador, Lorena Mengíbar. ¡Gracias!